¡Suscríbete al canal! Es donde no hay nada de nada, con un guía que encontramos que vive en una casita acá, en un lugar perdido, en Catamarca, en Argentina. ¡Venga, no se lo pierdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Oh! Bueno, sí. Acá estamos. Sí, señores. Bueno, alguna duda que esto es un ser. Tiene como orejas o... Más que orejas, parecen ondas. Todo en pintura rojo y blanca. Tiene estos miles de años, ¿no? Tiene cruzado el pecho. Ahí mantiene pintura blanca adentro. Y tiene en la mano como una flecha. Tiene un cuerpo alargado y sus pies. Sus pies y tiene como botas. Porque no son pies, son botas. Ajá. Son botas. O son calzados. Sí, rarísimo. Acá está este ser. Pero les puedo asegurar que está lleno. O sea, fíjense acá. Acá sí, es una figura típica. Fíjense esas flechas tan especiales. Al lado de las flechas hay como pájaros, ¿no, Marcos? Sí. Son como aves. Un arco perfecto. Un hombre que está utilizando un arco. Y tiene algo muy raro. Porque tiene... Está perfecta su silenta, su rostro. Su mano utilizando el arco. Sus pies. Tiene una dimensión importante esto, ¿eh? Fíjense mi mano. Pero atrás tiene otro ser que lo agarra. O sea, tiene un ser que está atrás de él. Que es como... Es muy extraño. Tiene una cabeza redonda con una trompa. Es como si fuera un animalito. O como que ha cazado y se lo ha colgado. O es algo raro. Pero atrás de ese ser ahí está este. Esto es impresionante. Acá tenemos la cabeza. El círculo es perfecto. O sea, fíjense. El círculo es perfecto. Pero está cortado con signos tipo romboides. Tiene ojos. Tiene manos. Tiene otra mano. Sigue alargado. Y tiene como un apéndice acá. Pero tiene un solo pie. O tiene siete... Puedo llamarlo pie, no sé qué es eso. Que a la vez, al lado de él, hay otro ser que él tiene como atrás. Como si fueran en hilera, digamos, ¿no? Y entre medio de todos tenemos... Un hombre... Que tiene en la mano derecha... Como un hacha, parece, aparentemente. O algo así. Es un hacha doble. Su cabeza, su cuerpo, sus piernas. Y acá hay... Como que tiene agarrado a otro ser. O a un animal... Muy extraño. No sé, no lo entiendo bien. Pero todo esto conforma... Todo esto conforma esta figura. Esta figura... Es verdad lo que dice Marco. Este es el huer principal. Bueno, pero... ¡Oh, guay! El hombre hormiga. Tremendo. Esto, gente... Parecen antenas. ¿No? Increíble. Tiene dos piernas. Y esto es como una... Fíjense que acá hay un ser muy raro... Que tiene sus manos... Que tiene sus manos... Y está colgando de su brazo... Como una cesta o algo... No sabemos que es... Pero que... Le colga algo... Y que a la vez tiene pies... Está cerca... Al lado de otro ser... Está repleto de... Son importantes, eh... O sea... No los toco... No los quiero dañar... Pero... Tienen tamaño... Importantísimo... Todos estos seres... ¿Sabés? Hay signos... Acá... Hay otro signo... Tiene su cuerpo... Tiene... Tiene... Ahí está... Ahí va... Ahí va... Sí... Ah... Los puntos rojos son como personas... Ah... Bien... Son como una fila así... Abajo de este gran ser que ven ahí... Que es un ser omnipotente... Esa es la impresión... Este... Es como un ser... Este... Superior... Tiene como un... Ser mediano acá... Que lo ayuda... Que tiene... Tiene... Eh... Tiene... En la cabeza... Como una trompa... Y extrañas... Líneas... Están muy... Están muy claras las pinturas... Están muy conservadas... Eso hay que decirlo... Tiene manos... Tiene sus pies... Con pintura roja... Está sosteniendo como un... Con un cono... Algo como un cono... Pero lo loco... De este ser superior... Que digo yo acá... Es como decía Marco... Tiene... Todos seres... Con la cabeza de rojo... Que van... Todo... Por abajo de ellos... Son mucho más pequeños... Todo a largo de la piedra... Fíjense... Como estos seres de cabeza roja... Siguen... Además... Para abajo... Acá hay... Lo que es una cruz... Es el signo de la cruz... Que seguramente... No es la cruz cristiana... Por la antigüedad que tiene esto... Me sigo... 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 Eh... Siguen los... Esta gente... De cabecitas rojas... Hasta acá... Si... Y acá... Desde este punto de la caverna... Entre las formas cóncavas y convexas... Está fresquísimo acá... No dan ganas de irse... Tenemos... Una obra de arte... Una obra de arte maravillosa... Con un mensaje que tenemos que descifrar... Pero... Acá siguen los seres... Fíjense... Sobre mi cabeza... ¿Qué siento? Sí... Uh... Bueno... Esto es tremendo... Realmente... Tiene también... Como una trompa... Un gran ojo... Sobre su cabeza... O es su cabeza... No lo sabemos... Una... Figuras... No sé... Que habrán querido decir... Fíjense ahí... Como una lanza... Una especie de lanza... Sí... Pero la lanza... Tiene también... Como... De la punta... No... Tiene... No es una lanza común... Tiene... No sé... Fíjense... Ahí está... No sé cómo explicarla... Parece más bien... Una... Una voz... No... Una voz... Pero al mismo tiempo... Una sola punta... En este caso... Eh... Acá hay otro ser... Acá está el mío... El cóndor... Un ave... Nosotros le decimos el cóndor... Con sus alas... Con sus... Con sus... Lumas... Acá hay otro... Ah... Otro reptil... Sí... Esto parece una iguana... Gigante... Porque... Parece que hay una más chica... Ah... A ver... Una señora... ¿Sabes por qué? Con la mano... No... No va a tener idea... De la dimensión... No... Cuando... Hay una gran... Eh... Un gran reptil... Que podría tratarse... No sé de qué... Acá hay iguana... Pero no sabemos... O uno más pequeño al lado... Exacto... Eh... Esto es así... Ahí lo tienen... Eh... Enorme... La cabeza reptil está perfecta... Eh... También hay puntos acá... Todos puntos con... Y rojos y blancos... Y acá... Fijate lo que hay acá... Esto es ser... Claro... Eso te voy a decir... Acá hay un ser... Lo viste este... Que tiene una mano muy larga... Es un ser... Que tiene una mano... No toques la costa... Simplemente señaladas... Eh... Tiene miles de años... Estudio en el celular... Con sus pies... Y hay una parte... Como de la cabeza... Que tengo que ser borrado... Está ahí... Está deteriorado... Está deteriorado... Sí... Está deteriorado... Sí... Acá... Eh... Tenemos... Otro tipo... No... Por lo menos... Otra cabeza... Tipo triangular... Con un cuerpo... Y una mano... Ahí está la mano... La mano es larga... Y la mano se extiende... Y fíjense... Oh wow... Mirá esto... Mirá esta mano... Mirá esta mano... Nuevamente... Salen estas... Estas como lanzas... O manos... Extrañas... Acá está... Es la mano... Que va hacia allá... Este ser... Que tiene otra mano ahí... Y acá abajo... O hay otro ser... Chiquitas más pequeñas... O son sus pies... No lo sabemos... Bueno... Sabíamos que veníamos a ver algo muy importante... Pero estamos re contra asombrados... Porque siguen... Siguen y siguen... Este... Los... Los personajes acá... Fíjense... Acá tenemos otro... Son pinturas... Personajes que están... Realizados de forma muy importante... ¿No? Ya... Ahí parece un tocado... Sus ojos... Hay signos... Hay líneas serpenteantes... Este es como... También... Como si fuera un reptil... Porque llegas a cerrarse el viento... O algo así... Acá es pintura roja... Para que nos acabas a distinguir... Que es... Acá hay otro... Acá hay otro... Acá hay otro... Acá hay otro... Allá hay otro... Bueno... Acá estamos tirados... En heladero... Mirando el techo... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ja... Uy... Fíjense... Lo que tengo arriba... Acá tengo una forma cóncava... Con más pinturas arriba... En el techo... Con más pinturas arriba... En el techo... Pero es egipcia... Que también... ¿Egipcia? ¿Será como dice? Mira... A ver... Una... Acá hay una... Sí... Bueno... Ahora vamos a ver... Lo que está diciendo... Acá hay... Este... Animales cuadrúpeos... En el techo... Que puede llegar a haber sido... Algún animal de acá... De la zona... Tenemos... Como una figura... Realmente egipcia... Fíjense... Este... 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 Bueno... Eh... Parece una esfinge... Una esfinge... Egipcia... Así nomás... Se los digo... Estamos en Sudamérica... En lo que es Catamarca... En lo que es... Hoy Argentina... Acá estamos... Y... Compartiendo... Lo que podemos conseguir... Acá en Catamarca... Gracias a nuestro guía Marcos... Fíjense... Esto es una esfinge... Es muy parecido... A lo que dice... De... A lo que hablábamos... Del continente Mu... ¿No? Los bayas... Y los egipcios... Y sus pirámides... Esto es increíble... Este... Tiene en la mano... Como una... Como pasó... En varias figuras... Acá... ¿Qué pasa ahí... Como un animal? Tiene como un... No digo... La cabrita... Eso que suena... No... Es... Ah... 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 Sí... Sí... Estamos escuchando... El ruido de un animal... Este... Es como una pequeña... Avestruz... La chuña... Un animal que está acá cerca... En el monte... Bueno... Este es el esfinge gente... Tiene en la mano... Elementos... Hay muchos elementos triangulares... Podemos decir... Que se trata de... Culturas... Muy parecidas... A las culturas... Eh... El niño... Muy parecidas... Yo realmente... Estoy muy asombrado... Y... Ese... También... Este... Acá tenemos otro... ¿Viste? Acá... Ahí... 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 Esa... Que es... 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 Si, está borroso... Es... Es... En el... En el... Escudo de... De... Donde... Está la piedra... Está... Dibujada... Y, esa figura... Hay varias figuras que semejan ser la figura tradicional del diablo, o sea, tridentes, antenas, fíjense, las que vimos anteriormente, como un culto oscuro, ¿no? Nuevamente, pero bueno, no estamos diciendo que es el diablo, pero al mismo tiempo aparecen esfinges, al mismo tiempo aparecen seres de otro mundo, al mismo tiempo pueden llegar a ser los chamanes o plumas de acá, no sabemos, esto lo ponemos a discusión, acá hay animales cuadrúpedos, pero todo el sitio está pintado. Bueno, yo me quedo con esta imagen, miren que hay muchas, esta imagen y alrededor todo esto. Impactante, realmente. Una maravilla, es una obra de arte esto. Ahora, hay que saber leer el mensaje que hay que dejarlo. En medio está la cruz, otro tema, si bien está el diablo, puede ser también que haya algún... Pero no, como tienen muchísimos años... Esto que se ve acá, como decía, mirá. Fue antes de la conquista española, sí, acá hay otro ser, mirá. ¿A dónde? Mirá, en la cámara. ¿Lo ves? ¿Ese que tiene como antenas? Mirá, ese que tiene antenas, ve lo que tiene en la cámara. ¿Esta que está acá? Es, mirá. ¿Eso es un hacha o una...? Sí, un hacha o una... Claro, fíjate. ¿Y qué es lo que está aquí? ¿Esto es como un cuchillo? ¿Son cuernos? Mirá, este ser tiene como cuernos. Sí. ¿El que tiene el hacha? Sí, ese. ¿No? Sí. Impresionante. Impresionante. ¿Vos viste lo que es esto? Sí. ¡Falmada! Bueno. Bueno, gente, estamos en un lugar ceremonial, sin duda. Este es un lugar ceremonial, un lugar de rituales. Eso no tengo una duda, por la energía que hay, por lo que es esto. Fíjense, ahora vamos a otra gran piedra que está acá. Ahí estaba la piedra que tuvimos recién. ¿Estamos ahí? Están las pinturas tremendas. Recién venimos de otra cueva. Y esta enorme piedra que ven acá, es otra que vamos a ir. Y así es todo el lugar. Es un lugar que transmite energías muy fuertes, de todo tipo, oscuras, de luz, energías muy variadas. Y se nota eso. Fíjense acá, como ha crecido este árbol, ¿no? Y hay una enorme alegría, o cueva, acá. Vamos a ir. Ahí también. Vamos. Sí. Todo el lugar. Fíjense dónde están. Nuestro guía, Marco, con Zuni. Están metidos acá, en un lugar más oscuro. A ver. ¿Hay pinturas acá también? Sí. Sí, pero vamos a ir. Rarísimo. Acá está, lo dibujo. ¿Dónde hay más? Sí, veo bien. No, es que son modis en estos videos. Ah, estos únicos, ¿no? Ahí podemos montar adentro. ¿Hay otro? Ah, sí. Ah, acá hay. No sé si puede. No sé si puede. A ver si se puede. A ver. Sí. No, no, no. Fíjese dónde estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, ahí en la parte. ¿Dónde está la tía? Acá es. ¿Dónde está la tía? 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 Gracias. 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 Puede ser exactamente eso o pueden ser energías diferentes. Y acá, Marcos, vos me decís que cuando van a la otra cueva, donde está la figura del diablo, ¿qué pasa? Sí, hago una foto, salen como hay como curvo, hojas y el tema. A ver la foto. Miramos. Bueno, ahora seguramente en la filmación vamos a ver cómo sale. Quiero ver, yo también. Bueno, salimos. Fíjense cómo salimos de esta caverna que está dentro de la otra gran caverna. Es una pequeña caverna, repleto de energías extrañas. Notamos de todo acá. Y así a la luz. Un pequeño esto. Oh, guau. Ahí está. Ahí voy. Espérate, filmo. Estamos saliendo. Estamos saliendo. Acá están las otras de pinturas. Que barro. El ambiente... ¿Cómo? El ambiente es... Impresionante. Realmente la piedra ahuecada por abajo, con manifestaciones concas y convexas y repletas, la piedra principal del centro ceremonial era esta. Esa que está ahí. Exactamente. Estamos en un lugar ceremonial, sin duda, con enormes... megalíticos. Viviendas en piedra de los antiguos hombres del sur de América. En un territorio que no es el nuestro. Nosotros hemos viajado, como ya dije antes, con árboles diferentes como ese. Un árbol con características muy particulares. Un lugar de ritos. Un lugar de sacrificios. Esos lugares especiales en el mundo, gente. Vinimos a un lugar muy lejano, en medio del monte, en Sudamérica. Y hemos filmado pinturas extrañísimas, que de alguna manera, era lo que se corría, ¿no? Lo que hablaba la gente, de todo tipo. Y hasta acá vinimos y lo documentamos. Espero que sirva, y vamos a seguir con esta serie, amigos. Nos vemos. Gracias por seguirme en YouTube. Bueno, que manden muy bien en su vida. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.